A ese gran político, quien ha desarrollado una carrera histórica en el Congreso de la República y formó un partido en apenas un año, logró ganar 11 demarcaciones entre distrito y municipio. Y me refiero al compañero Julio César Valentín, para que le pide un fuerte aplauso. Julio César, como ese gran emperador, ha hecho un trabajo justo a favor de lo que menos puede, que es el pueblo dominicano, y ha decidido apoyar a un presidente honesto, transparente, como lo es el compañero Luis Abinader. Valentín, de verdad que nosotros reconocemos su trayectoria política, y sabemos que vino a sumar votos al Partido Revolucionario Moderno con esa alianza, porque él entiende que este país no puede retroceder. Y pido, compañeros y compañeras, un fuerte aplauso nuevamente. Saludar al compañero Secretario General de Ambiente de Justicia Social, al compañero Alcalde Añolino Hermosín, que nos acompaña aquí a la izquierda, el compañero Julio César. Saludar al presidente provincial del Partido de Justicia Social, que le decía algo aquí a los seguidos, al compañero Julio César, que no lo voy a decir el público, Marcelo. Pero no es malo, es bueno. Saludar a Marcel, regidor electo, nuevamente, porque va esto bien. Saludar a dos de mis tres estrellas, candidatos a diputados, me refiero a la joven talento, quien ha desarrollado en corto tiempo un trabajo maravilloso, y será electa diputada al Congreso de la República, en representación de nuestra amada provincia de Guadalajara, me refiero a la compañera Sara Félix. Saludar al compañero, que no me acostumbro a decirle diputado, porque duró once años, presidiendo el Partido Revolucionario Moderno, y siendo su miembro de campaña, desde su fundación, a ese gran luchador, quien me dio el privilegio de acompañarme en mis aspiraciones a diputados en el pasado proceso, y fue lo que aportó a convertirme en el diputado más votado de la región, y dicen ellos el séptimo del país, pero si nos vamos a proporción el más votado del país, me refiero al ingeniero José del Carmen, doctor Oario. Saludar al alcalde nuestro de Paraíso, nuestro amigo y hermano batallador, que no se ha quedado en la localidad de Paraíso, en el municipio de Paraíso, sino que conoce la dirigencia de nuestra provincia, me refiero al compañero Panchín, como lo conocemos todos. Saludar a Perlín, mi amigo y hermano de infancia, a la joven novia de la Binader, porque es muy joven para ser esposa y novia, los jóvenes son novios. Saludar a los compañeros que están detrás, el compañero presidente de la UGEDU, Franza Cachimba, a nuestra regidora, a Paela, a Perlín, saludando a todos ustedes, que qué bueno es ser baronero y tomar el micrófono, porque podemos saludarlo a todos por su nombre, porque nacimos aquí, nos criamos aquí, estudiamos aquí, y nos duele lo que le pasa a cada uno de ustedes. Valentín, de verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de este respaldo, de este gran equipo, del Partido de Justicia Social, y le decía a Valentín a los oídos, Sandy, que tiene un equipo de hombres y mujeres valiosos, de toda la provincia, de La Ciénaga, de Barahona, de Barcaraíso, de Bauruco, de todos los distritos y municipios del país, de Tercadería, de mi distrito municipal, que es un gran líder de la juventud, que está aquí con nosotros. Pero quiero que me permitan brevemente, porque yo se los voy a estar cansados de estar aquí, y nosotros hemos tenido una jornada muy adocadora, y nos queda actividad hasta las once de la noche todavía. Programadas, que serán de manera, compañeros todos, baraboneros y baraboneras, ustedes conocen nuestra trayectoria política, la carrera que hemos desarrollado desde la Cámara Baja, desde la Cámara de Diputados, con proyectos a favor de la provincia, de la región y del país. Proyectos de ley que benefician a la juventud, aprobados en dos lecturas consecutivas, en la Cámara de Diputados, Valentín, con muestra del proyecto de ley, de F4, con licencia profesional, que nuestros jóvenes después de durar cinco o seis años haciendo una carrera, se ven obligados a durar esperando un permiso, una licencia o un reservado, ocho, nueve meses y hasta un año, porque debe ir al presidente para que haga un decreto para que nuestros jóvenes puedan comenzar a trabajar. Y eso es injusto. Y aquí se habla de justicia en este partido. Nosotros sometimos un proyecto para que sea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que otorguen ese 4 licencia profesional para que en menos de un mes, después de graduado, nuestros jóvenes puedan comenzar a trabajar. Pero, como en el Senado no tenemos dolientes, periñó el proyecto. Lo reproducimos nuevamente en la Cámara de Diputados para que se apruebe en la Cámara y nosotros esperarnos después del 16 de agosto en la Cámara de Arte en el Senado de la República. ¿Por qué es lo que quieren los baroneros? ¡Dejen un senador de vámona! ¡Vamos a los baroneros! Este es apenas uno de tantos proyectos, más de 40 proyectos de ley de resolución que hemos sometido al Congreso de la República. se nos aprobó a hacer en Barahona un ICLA, un Instituto Tecnológico de las Américas y nuestro señor presidente mandó a ubicar el terreno para construir, para el TIC, un ICLA en Barahona y durante todos esos años quedó la obra banada o parada. Se destruyó la estructura y el presidente Luis Abinader comenzó a hacer en el PAP famoso de Paraíso un hospital municipal en Paraíso que no tenía una deuda histórica por todos los gobiernos anteriores. Pero en Barahona por gestión nuestra se construye el Hospital Regional Materno Infantil que nada más lo hay en Santo Domingo y en Santiago, la ciudad de Valentín. Barahona a finales de este año o a principios del otro tendrá inaugurado el Hospital Regional Materno Infantil y ya las madres no tendrán que ir a la cajita a llevar a sus hijos porque cada uno se construye. Como se construye también el Hospital Regional Oncológico próximo al Cruce de Cabral que será inaugurado a finales de este año y nuestros pacientes con cáncer no tendrán que ir a Santo Domingo a darse la bioterapia y si no se da bien. La construcción del puerto turismo y quiero parar ahí porque podría amanecer mencionando la cantidad de obras que hemos solicitado el presidente y está en ejecución. Pero lo quiero mencionar porque aquellos después de durar 20 años manejando las finanzas públicas dirigiendo los destinos de la República Dominicana son tan bárbaros que tienen hasta comercial diciendo que lo han mencionado esa obra. ¡Qué tanto mentira este pueblo! ¡Qué tanto querer tratarnos como si fue Colón que llegó en el 1492 y volvió a cambiarnos espejitos por oro! ¡Se le acabó, en verdad! ¡Se le secó la pocita a la oposición! y Barahona finalmente va a tener un senador de Barahona que le duela lo que le pasa a los barahoneos que tenga un primo que tenga un hermano Barahona que tenga un compañero de estudio porque ya no más ya no más sentir ya no más a rendir cuentos yo tengo una trayectoria política corta para muchos pero larga porque la construcción de nuestro destino de nuestra forma de ser desde niño y en esta mente hemos construido una historia política y social en esta provincia y los barahoneeros en cualquier punto de la geografía que los visitamos los reconocen y por eso hoy tenemos 28 puntos sobre el más cercano contento a la senadoría ¡Vamos a trabajar duro para ganar con muchos presidentes con un señor como senador y con un señor diputado ¡Vamos a trabajar con la gente ¡Vamos a trabajar!